Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, la famosa actriz Turkan de Herschel dejó su huella en la semana de la moda de París, la cúspide del mundo de la moda. Herschel, que asistió al evento como invitado especial del gigante de la moda Frances Bellman, llamó la atención con una elegancia deslumbrante. El director creativo de Bellman, Olivier Rosteyn, compartió a Ander Herschel en su cuenta de Instagram, en la que también lo incluye. Esta publicación de Rosteyn demostró una vez más que Herschel es aceptado como un nombre conocido en el ámbito internacional. El regreso de Herschel a la casa de huéspedes de Bellman mostró una vez más el impacto del cine y la moda turcos en el escenario internacional. El estilo elegante y sofisticado de la famosa actriz se ha convertido en uno de los momentos más populares de la semana de la moda de París. Ander Herschel, que acudió a la semana de la moda de París con una invitación especial de Bellman, se situó entre los nombres más importantes del mundo de la moda. La publicación de Rosteyn reveló una vez más que Herschel atrajo la atención de la industria de la moda no solo en Turquía sino también en todo el mundo. En las últimas semanas, la popular actriz turca Ander Herschel llamó la atención al asistir a la semana de la moda de París, el centro del mundo de la moda. Herschel, que asistió al evento como invitada especial de la mundialmente famosa marca de moda Bellman, causó sensación con la elegancia que luceó, y fue comentada por los entusiastas de la moda. El atuendo que eligió Herschel fascinó al público. Eligiendo una combinación que resaltaba su estilo y elegancia, Herschel literalmente iluminó el podio con el diseño que lleva la firma de Bellman. Cada detalle de su atuendo fue elegido meticulosamente y tenía una integridad armoniosa. La publicación de Ander Herschel, que atrajo gran atención en las redes sociales, recibió más de un millón de me gusta en poco tiempo. Este fue un indicador importante ya que mostró la influencia de Herschel en la moda, y el estilo no solo en Turquía sino también en las plataformas internacionales. Participar en la Semana de la Moda de París como invitado especial de Bellman puede considerarse un hito importante en la carrera de Herschel. Tomando medidas para ganarse un lugar sólido entre los gigantes del mundo de la moda, la joven actriz logró atraer la atención de los entusiastas de la moda con su estilo y postura. La aparición de Ander Herschel en la Semana de la Moda de París aumentó no solo su interés por el mundo de la moda sino también su prestigio en el ámbito internacional. Parece que el estilo y la elegancia de Herschel seguirán dando de qué hablar en el mundo de la moda durante mucho tiempo. Olivier Rousteing, director creativo y diseñador del gigante de la moda Frances Bellman, compartió las fotos de la actriz turca Ander Herschel con un emoji de corazón, generando entusiasmo en el mundo de la moda. Esta publicación reforzó la afirmación de que pronto se firmará un protocolo de cooperación entre la marca Bellman y Ander Herschel. Esta interacción a través de las redes sociales tuvo un gran impacto en el mundo de la moda. Rousteing compartió las fotos de Herschel con un emoji de corazón, lo que generó especulaciones de que una colaboración entre los dos era inminente. Especialmente la colaboración de una marca consolidada como Bellman con un actor joven y talentoso fue recibida con entusiasmo en el mundo de la moda. Este desarrollo demostró cuán sólidas son las relaciones de Ander Herschel con el ámbito de la moda internacional, y también demostró que una marca bien establecida como Bellman está abierta a nombres jóvenes y dinámicos. La posible colaboración entre ambas partes parece crear una nueva ola de entusiasmo en el mundo de la moda. El estilo y la popularidad de Ander Herschel atraen gran atención entre los jóvenes entusiastas de la moda. La colaboración de la marca Bellman con Herschel para llegar a esta amplia audiencia puede ayudar a la marca a mostrar una identidad joven y dinámica. Esta posible colaboración podría ser un avance del que se hablará en el mundo de la moda durante mucho tiempo. Una posible cooperación entre ambas partes puede permitir el surgimiento de proyectos y diseños que llamen la atención en el mundo de la moda. Si Ander Herschel coopera con Bellman, se espera que la marca llegue a un público más amplio a nivel internacional y Herschel abrirá una nueva página en su carrera. Estos apasionantes avances se esperan con gran curiosidad en el mundo de la moda. Las afirmaciones de que Ander Herschel, uno de los nombres famosos que están al tanto del pulso del mundo de la moda, colaborará con el gigante francés de la moda Bellman, han estado ocupando el mundo de las revistas últimamente. Sin embargo, cuando se aportó una perspectiva diferente a estas acusaciones, se sugirió que había una relación más profunda involucrada. Se sabe que la relación entre el famoso empresario Hakan Sabank, y Ander Herschel contribuyó en gran medida a la reputación de Herschel en el ámbito internacional. Sin embargo, una nueva afirmación realizada en el programa de televisión titulado Soile Mesemolmas demostró que esta relación va más allá de su dimensión romántica. Al parecer, las sólidas relaciones de Hakan Sabank con marcas internacionales son una referencia para la colaboración de Ander Herschel con marcas extranjeras. En particular, como resultado de esta relación de Hakan Sabank se considera la posible colaboración entre una marca consolidada como Bellman y Herschel. Las afirmaciones de que la influencia y las relaciones de Hakan Sabank en el mundo de la moda internacional desempeñaron un papel importante en la carrera de Ander Herschel despertaron una gran curiosidad entre los amantes de la moda. La exactitud de estas afirmaciones aún no está clara. Sin embargo, es un hecho conocido que este tipo de relaciones ocurren con frecuencia en el mundo de la moda, y tienen efectos positivos en las carreras de nombres famosos. En los próximos días se espera con impaciencia cuál es la contribución de Hakan Sabank a la fama internacional de Ander Herschel y cómo se configurará su relación con marcas como Bellman. Si bien este reclamo del programa Soile Mesemolmas ofrece una nueva perspectiva sobre las colaboraciones de nombres importantes del mundo de la moda, también enfatiza una vez más el potencial de la carrera de Ander Herschel en el ámbito internacional. Aunque no hay una declaración clara sobre la veracidad o falsedad de estas afirmaciones, lograron llamar la atención de los amantes de la moda y seguidores de la revista. Un nuevo comentario realizado en uno de los programas favoritos del mundo de las revistas, Soile Mesemolmas, abrió la puerta a una nueva dimensión en la carrera de la popular actriz turca Ander Herschel. Arto, el experimentado presentador del programa, llamó la atención al hacer un llamativo comentario sobre la reciente relación de Herschel. En el comentario de Arto en el programa, se enfatizó que Ander Herschel obtuvo grandes beneficios de su relación, no solo en el plano sentimental sino también en el de su carrera. Se afirmó que la relación del famoso actor con el empresario Hackensabank tuvo un impacto más allá de la dimensión amorosa. En particular, las sólidas relaciones de Hackensabank con marcas internacionales, y la consideración de Ander Herschel como parte de estas relaciones formaron la base del comentario de Arto. La presentadora del programa afirmó que Herschel se benefició de esta relación no solo en términos amorosos sino también en términos de su carrera. Las colaboraciones de Ander Herschel con marcas internacionales, y el fortalecimiento de sus relaciones con las marcas pueden ayudar a que su carrera sea aún más brillante. El comentario de Arto no solo mostró que los beneficios de Herschel con esta relación no se limitaron a la dimensión romántica, sino que también tuvieron un amplio impacto en el mundo de las revistas. Este llamativo comentario realizado en el programa señaló nuevos periodos en la carrera de Ander Herschel, y también destacó el potencial de la famosa actriz para aumentar su influencia en el ámbito internacional. Se cree que este comentario, que llamó la atención del mundo de las revistas, puede jugar un papel importante en las futuras colaboraciones y proyectos de Herschel. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.